Recorriendo los pueblos del Perú Profundo Con estilo y caridad Es la Orquesta Juventud Yacus de Buenuco De la mano con los éxitos Gracias a Producciones Caray Italia Producciones Para que bailen en la provincia de Recuay, Ancash Pichoca, Pantachico, Marica, Guayapampa, Capacocha, Pararín, Chura Así con cariño Vamos Miguel y Norma Fabián ¡Eso! ¡Sí! ¡Así! ¡Así, así! La zapateadita, la zapateadita ¡Eso! ¡Qué bonito, plantita! ¡Otrita más! No te equivoques Somos la Orquesta Juventud Yacus ¡Como lo quieres tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es la forma de bailar, de gozar!